Me trae recuerdos de sufrimiento Escalón 3 Festival Internacional Así como el Festival de San Remo El Festival Oti Han sido festivales famosísimos Viña del Mar Allí en la playa de Viña Frente al mar Con Gabriela Mistral Que iba por allí Bueno, escuchá lo siguiente Ahora el Festival Univision Convoca a unos personajes Que es de baja estofa De rara procedencia Vamos a comenzar con esta caraca Que nos presenta Eurovisión llega a Latinoamérica Organizadores buscan ciudadanos Para hacer acá el América Visión Que no es como el de Eurovisión Como el de América No del canal, sino de América Es como Ventura que quiere hacer El Martín Fierro en Miami Pensé que era una óptica Pero exactamente, el tema es que ahora Se están presentando unos personajes Viste, para tener una idea Ah, quiénes son Festival Eurovisión Búscanse a la Latinoamérica Para celebrar el reconocido Certamen de Música ¿Quiénes son? Este festival es el más grande En términos de audiencia Además de ser el programa de televisión Más antiguo que se transmite Aún en el mundo Más aún aún Que los almuerzos de Mirta Más Más aún que los almuerzos de Mirta Así no, Mirta Pero vean algunos de los ejemplos Y nosotros vamos a hacer nuestras propuestas A ver A quienes queremos mandar Ah, de acá Pero primero vamos a ver Algunos que se presentan allí Con todo Se deja mucho de desear Jorge Luz ¿Te acordás? Son gentes drogadas Muy tirados Son amateurs Que se presentan Todos son profesionales Eso no nos queda claro No sabe No sabemos No tengo la más puta idea Pero te... Meche, estás en el control Me puedes analizar Es como un concurso Y ahí eligen el mejor que sale Claro, es así Para mí es Juan Remo y yo Y tú, Chico ¿Cómo era San Remo? Claro, era así Iban a cantar Noves disfrazados así Pero iban a cantar No, San Remo Palabras mayores San Remo Amateur Cantantes amateur Es así Son artistas De cada país Tres, dos, uno Largado Me lo pasan Tres, dos, uno Largado Cada país Tiene sus representantes Claro Y... Andamos, Adri Amo la vida Y amo el amor Ganador del festival San Remo En 1974 Hay buenos ganadores San Remo Hay buenos Nosotros queremos proponer Queremos proponer Por un lado Queremos proponer A Claribel Medina Con la hija Que vayan a ser Noelia ¡Ah, muy bien! ¡Qué buen número! Y también nos gustaría Que vayan a la doctora Jot La carita ¿Qué se hizo en la carita? La carita Acción Nuestra propuesta Mala cuarentena estricta Ya no sé Que la cuarentena No puede ir Tenido Ay, Dios Por las noches La busco en la playa ¿Y la busco en la playa? ¡Ah, sí! Y en silencio Gritamos No No te da vergüenza, Carmen ¡Compá! ¡Compá! ¡Qué vergüenzito! Noelia, 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 noelia Noelia, noelia, noelia No, 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 no Ay, qué lindo Noelia, compá, te amo Excelente Sí, lo dije Ah, no ¿Qué es esto? Oh, Priscila Priscila Silencio Escuchen esto Que es entonación pura Ay, el que toca el piano Son gente Tomás cultural inglesa La inglesa La inglesa Qué pelo, eh Qué vergüenza A cruzarlo Eso Sí, sí Y aquí Ah, la doctora Ay, no, no Sí Pasito No entiendo nada Bueno, chicos Estas son nuestras propuestas Hermoso Muy bien Estas son nuestras propuestas Volvé, volvé No, lo que se reía, volvé Volvé a la que tenía el piano Escuchá, mirá Estaba ella así Era musical Estas son nuestras propuestas Para el Festival Unimisión En América Latina Es una maravilla Nosotros proponemos A la tigresa de los dientes De los dientes Pero ponemos A Noelia Volvé a la que tiene el piano A Claribel Por favor Sí, volvemos después en un ratito Priscila Y no, y acá porque ella le habla Y la hija le contesta Y esa parte no la habíamos visto nunca No, y la doctora Jot La tigresa La doctora Jot No, Elia La del pianito invisible Y Priscila Priscila Y esta, acá, mirá Un poquito Esta es la mejor Silencio, por favor Priscila Bon Jovi Audio Ay, se cortó el audio En esta ocasión Con lo bien que estaba Sí, sí, se quedó sin boca Yo te cuento En un colchón ¡Tres, dos, uno! En un colchón ¡Ven!